Ustedes vayan buscando su mejor goleador, a ver quién ha matado los mejores Arranza la segunda parte, vámonos, vámonos A través del comando de Eduardo Herrera, sabiendo que nos siguen a través de la patina Aquí estamos, en otro día miércoles de fútbol No hay chance que pueda impactar porque le van recargando el cuerpo, el chonoco de San José de Provencio A mover de mano Milton, que la pelota cuidao Se pasea la pelota que recogió a la línea de la puertoría del guardamoto de Leones Se atiende la pelota, ya lo veo cierta, pero se le abre la emoción Tiene que adelantar un poco más en lugar del equipo de velocidad Necesita dejar de puro más salir de su zona de la puertoría Aquí trata de desintrar una pelota para Nico A mover de balas Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Se golpeó el rostro Ya hay que recuperar, le da un poco de tiempo Para el rostro, no estamos ya en juego El mejor del equipo de San José de Tito Aquí está San José de Progreso Total, total bien, se equivocan Viene el equipo así Leones Vamos a ver Vamos a ver La duerme y la baja El equipo de Rivas Quiere confundir un poco al equipo de Leones El equipo de San José Hasta ahí llegó bien Y ahora Cáceres Levanta la mano el 14 Y con la protectora de la lucha Termina rotación El marcador El marcador está aquí a cero Y lo gana Sánchez Aquí viene La pelota va otra vez Sacada Giovanni la baja Giovanni va Giovanni No puede contra Micro Nico sigue, Nico sigue Hasta ahí Le dieron alcance Y después Milton Tira 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 Cuéstimos Tira 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 el equipo de azules y la jugada de la gona y número 4 que se posee tuya mía ahora ahora la pilota esta puede ser buena y ahora la toca y ahora la toca aquí puedo ser visto la quisa me ocurre para listo y con razón en la trayectoria de la jugada y peñas equipo el torneo el torneo y la tiene 12 y en el fondo de la mitad tiene la ahora avanza en la jugada por el sector de la derecha intenta salir el equipo de Azul no se ve la meta cuidado y 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